...una orden directa, porque cuando tú le das una orden directa a una persona, generalmente esas personas son reacias, de repente son reacias a poder cumplir, ¿no es cierto? O a poder, ¿cómo te digo?, a poder ayudarte a que tu trabajo como supervisor se cumpla. Entonces, es importante. En el tema de la armonía laboral, que es parte de nuestros procedimientos, de nuestros procesos, de nuestros protocolos, justamente las charlas que yo imparto diario con los trabajadores, específicamente la seguridad, no lo explico en el tema de acciones, sino de instrumentos, de participaciones, de cosas diarias. Y el tema, directamente estamos enclavados, particularmente yo, en el tema de la seguridad psicosomática, como digo yo, ¿no? Mucho le meto el tema de la familia, ¿no? Porque seguridad, como le digo, somos todos, ¿no? Por último, me estaban haciendo daño ni a mí ni a ustedes ni a nadie, ¿no? El problema se lo hacen a su familia, como siempre les digo, ¿no? Porque van a, ustedes se están restanzando, van a estar en una etapa de sentirse incómodos, siendo carga familiar, en el mejor de los pasos, en todos los pasos de su familia, deben empezar a desear el bien, pero hasta decirlo, ¿no? Siempre pongo eso por, por delante, ¿no? Todo lo que se manifestó, ya lo he hecho. Por eso mi pregunta iba más allá, ¿no? Ya han habido el tema de acuerdos, precios, establecimientos, buenas prácticas y todo. Pero piense de ellos, siempre queda ese tufillo, como se dice ella en la experiencia de los años, de que, o espérate, que no es la única obra que nos vemos, o que no es el último proyecto que nos encontramos, que a la, ¿no? En algún momento vas a extraer mis manos. A eso iba un poco más mi pregunta, ¿no? El tema de, más allá del trabajo, de estar ahí, de la inclinación o de las malas situaciones que se dan, ¿no? Obviamente que eso uno lo va a estar viendo, ¿no? Pero quería un poco compartirlo para que usted lo se avise con todos en el canal. Parte también de la experiencia que uno va adquiriendo en el campo. Y precisamente es todo el protocolo que tiene que hacer, y eso es lo que se cumple al final, y ahí eso te lo da, pues, definitivamente, el paso de los años en el streaming. No es igual que un principiante en seguridad, pues lo ponen a llorar, lo botan, lo cierran en el comité, piden firmas y lo expulsan, ¿no? Hasta eso ya. Eso es la verdad, ¿no? Pero ya con el paso de los años ya uno va teniendo, como se dice, un muñeco y siendo muy supli para eso, ¿no? Lo que manifiestas es interesante, lo que manifiestas es interesante, ¿sabes por qué? Porque el supervisor, o sea, el supervisor de seguridad, ¿por qué es el nombre? Está un poco mal como supervisor. Para mí es prevencionista, porque el supervisor es elegido, es elegido, ¿no? En este caso tenemos prevencionistas de riesgo, porque supervisor quiere decir elegido, ¿ah? Porque muchas veces nos ponen como cargo. Y nos ponen como cargo, no tendría que llevar el nombre de supervisor, sino de nombre de prevencionista de riesgo. O especialista en seguridad. ¿Perfecto? Yo siempre les digo a los trabajadores, porque yo también me encuentro ahí con los rebeldes, ¿no? Siempre el rebelde, ¿no? Esa es naturaleza de nuestra sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, ¿no? El prevencionista de riesgo, el supervisor, especialista de seguridad y salud en el trabajo, tiene que tener en mente algo, que no está yendo a ser amigos. Nosotros vamos a ser odiados, así les digo, directamente, odiados por la gerencia y odiados por el trabajador. Odiados por el trabajador porque nosotros le exigimos que cumpla cabalmente las normas. ¿Por qué cabalmente? Porque al menor error, al menor error es donde sucede el accidente. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer, cumplir todos los procedimientos. Y al tratar de hacerles cumplir todos los procedimientos, y cuando no cumplen las sanciones, te odia. ¿Perfecto? ¿Y por qué te odia el de arriba? Porque al de arriba también le exiges, ¿no? Le exiges económicamente que tenga que mejorar algunas condiciones. ¿Perfecto? De repente, no solamente condiciones de infraestructura, sino el tema de formación, capacitación. De repente, al gerente general, señor gerente, ¿sabe qué? Necesito un psicólogo ocupacional, porque tengo, de las 10 personas con las que estoy trabajando, 9 son reacias. Necesito un psicólogo ocupacional, me va a costar tanto. Te va a odiar. ¿Ya sabe qué? Necesito mejorar la infraestructura acá, o mejorar las maquinarias o los equipos, porque son equipos y maquinarias antiguas, que de repente, al ser antiguas, nos dan un mayor riesgo. Necesitamos renovar estos equipos. Es dinero. Uy, ya te miran mal. ¿Perfecto? Bueno, entonces, los prevencionistas o especialistas no estamos vistos bien por arriba ni por abajo. Y eso debemos comprenderlo. O sea, si nosotros vamos a trabajar con seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener nosotros también, por una acción emocional, de salud emocional del supervisor de seguridad, que siempre va a estar mal visto o no va a estar, no los va a dejar contentos ni al gerente ni a los trabajadores. Yo cuando me encuentro, digamos, con trabajadores así, reacios, yo les digo, te frente, ¿eh? ¿A poco te pones en éxito? Y dices, por si acaso, yo no estoy viniendo a ser amigo de nadie. Y ya les digo, ya. Yo les cuento, ¿no? Que en mis cumpleaños nadie va, ni mi jefe, ni los trabajadores. Porque todo el mundo me odia. Paso solo mis cumpleaños. Es que ya sé. Entonces, hay formas. A veces es importante, es importante, es importante conocer la cultura social también. Conocer a los trabajadores, a quienes te enfrentas. Para que tú vayas también, como te digo, buscando algunas estrategias de cómo llegar a ellos. Porque te vas a encontrar con diferentes trabajadores, ¿ah? Que tienen diferentes reacciones. Así como tú manifiestas, ¿no? Trabajadores que son apadrinados. Trabajadores que de repente tienen una vara. Que te amenazan o lo que fuese. Pero hay que estar preparado para todo esto, ¿no? Claro, el tema es, como tú manifiestas, en general, ya para terminar un poco mi error de preguntas. En general, todos quieren participar. Y esto tiene que ver justamente con traer población. Porque esto sí, yo lo incluía en el ITER. Como un estado psicoemocional, ¿no? Y manejo esto con el tema de yo de empatía, ¿no? Ponerse un poco en el lado del otro. Y eso, particularmente hasta ahora, gracias a los resultados. Y eso, como usted manifiesta también, y valido la posición que se indica, porque cuando uno está en la posición neutral, llega un momento en que la residencia o jefe de proyecto de cliente dice, tú pareces el del sindicato, ¿no? Y de otro lado, cuando ya uno sale un poco en defensa, ¿no? Y si se dice, o demostrándole a la gente con verdad que no están las condiciones, quizás hoy estamos haciendo el proyecto y no se puede adicionar algo más. De acuerdo, pero si puede estar al plan y en la línea de tiempo ya no se puede comprar algo más. Agarra el trabajador, el compañero trabajador, y dice, ah, no, pero es patronal, ¿no? Entonces, estamos del sistema extremo y eso se adjudica notablemente en el tema del estado de ciclo emocional y eso sí lo incluye yo en los cifras, ¿no? Porque el trabajador en un estado emocional no está de alguna manera adecuado para trabajar o estar pensando más en otras cosas. Estamos propensos a generar más facilidad, ¿no? No, lo que es importante también, lo que es importante también, por eso les decía, es importante ver el tema social, social. Porque, mire, yo trabajo en diferentes empresas, no solamente en tema de construcción. En tema de construcción, por ejemplo, lo que me toca es tocarme con los maestros, esos viejos que siempre han trabajado de una forma y no van a cambiar por nada del mundo. Esos son los que te hacen la guerra, por ejemplo, ¿no? En obras, ¿no? En empresas, digamos, del estado, que me ha tocado trabajar en áreas administrativas. Me he chocado con jefes de personal que son ya también los nombrados. Al nombrado no lo tocas, el nombrado es nombrado, ¿no? En otras empresas familiares, donde el hijo es, por ejemplo, yo trabajé con una empresa de transporte grande. El hijo era, pues, rebelde. Él agarraba el carro, salía a más velocidad, recogía pasajeros donde quería, ¿no? Porque era el hijo. Entonces, tú tienes que hacer, siempre en cada empresa en la cual tú vas a ir, tienes que hacer un estudio, como les decía, de contexto interno y el contexto externo. ¿No? Estudiarlos. Ver. Es como zum-zum, ¿no es cierto? Como el arte de la guerra, ¿no? Tienes que saber ante quién te estás enfrentando. Cuando tú conoces al enemigo, cuando tú conoces a quién te vas a enfrentar, comienzas a establecer diferentes estrategias que pueden ayudarte a llegar a ese objetivo. Entonces, yo darte una respuesta ahorita, por ejemplo, tendría que estar en el caso que estás tú. Enfrentarme a esas personas, ¿no? Porque lo tuyo me manifiesta, ¿no? Si me encuentro con, ¿no? Pero yo, yo es diferente que yo me encuentre, que yo los vea, que yo los conozca, que yo converse con ellos. Y en ese momento yo tengo que ser capaz de buscar una estrategia que me ayude a conseguir el objetivo. ¿Correcto? Entonces, lo que tú dices es muy importante. Se llama experiencia. Experiencia es lo único que te va a ayudar. Lo que yo te estoy dándote acá son fases. Lo que te estoy dándote acá son pasos a seguir. ¿No es cierto? Pero recuerda que hace un rato te decía que también tenías que ver el tema normativo. Porque si tú conoces las normas, si tú conoces las normas, en base a la norma también tú puedes entrar. Tranquilamente, sin que nadie te reproche. ¿No? Yo, por ejemplo, ahí me tocó trabajar en una obra en la cual tenía un trabajador que era el, era un, era el gerente de un contratista, un contratista, el gerente de una empresa, que cuando hicimos el comité, el subcomité de obra, cuando hicimos el subcomité de obra, el primer día de, de, de inicio de obra, pues, él comenzó a traer su norma y la leía por, por partes, pues, por pedacitos. ¿No? Por pedacitos, ¿no? Y no se interpreta, pues, la norma por pedazos. Mi papá es abogado, mi hermano es abogado. Yo tengo otra familia abogado y mi viejo me decía siempre, me dice, si tú te vas a meter en seguridad y salud en el trabajo, que son leyes, siempre lee las normas de la A a la Z. Y esa norma está enlazada con otras, que son normas complementarias. Y tú tienes que leer en conjunto. Si no lees en conjunto, no entiendes nada. ¿Ya? Porque si no, vas a estar como leer la Biblia. El evangelista lo lee de una forma, el mormon de otra forma, el cristiano de otra forma, y cada uno interpreta a su gusto. ¿Correcto? Entonces, es importante también el conocimiento, no solamente la experiencia. El conocimiento de las normas. Y se deben aplicar de acuerdo a la actividad a la cual tú vas a supervisar. Uno, conocimiento de las normas. Dos, conocer los procedimientos. Perfecto. Tres, ¿no es cierto? Conocer con quién te enfrentas. Conocer la sociedad, la cultura, la formación de esa persona. Todos esos tres puntos, por lo menos, como mínimo esos tres puntos, te van a ayudar a buscar una estrategia para introducirle una conducta adecuada a ese trabajador. ¿No? Entonces, es importante eso y gracias por la, Pablo, por la intervención. Porque eso nos ayuda a intercambiar esto, ¿no? Bueno, lamentablemente, este tema de la pandemia ha hecho que estas clases virtuales no sean nada presenciales. Porque todos ponen sus nombres y a nadie le ves el rostro. No sabes si te está escuchando o no. Entonces, no puedes establecer una comunicación fluida. Acá ya tenemos ya a Daniel que se está poniéndose ahí, ¿no? No tienes una comunicación fluida, ¿no? Mira, en el tema del proceso enseñanza-aprendizaje también es importante. Porque nosotros, como supervisores o especialistas de seguridad, también hacemos la labor de docencia. ¿No? Porque nosotros estamos enseñando a alguien a hacer un procedimiento seguro. Es como el profesor le dice, ¿cómo hacer un procedimiento de matemáticas? ¿Cómo se suma? Uno más uno, ¿no es cierto? ¿Cómo se multiplica? Nosotros hacemos docencia. Por ejemplo, yo he sido docente 10 años en la universidad. Tengo 20 años en salud pública, 10 años en seguridad y salud. ¿No? Entonces, para nosotros es difícil entrar a esta computadora y a esta computadora hacer ese procedimiento de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Y ahora nosotros como supervisores incluso tenemos que hacerlo vía online, también con nuestros trabajadores, en muchas empresas. Recuerden, por el tema de la pandemia, se dice, ¿no es cierto? La 448 me determina que las capacitaciones, aún sean obligatorias, deberían estar suspendidas. Y utilizarse vías, ¿no es cierto? Así virtuales como estas. O sea, ¿qué quiere decir, Pablo? Que está prohibido juntarse con los trabajadores, ¿no? Tendrías que hacerle un ambiente muy, donde haya ventilación amplio, con un distanciamiento social. ¿Para eso qué tienes que hacer? Hablar fuerte, gritar. Ya no vas a mirar de frente a las personas. Entonces, nos cambia, nos cambia. Por lo menos para nosotros que somos supervisión de seguridad, de seguridad, nos cambia la perspectiva, nos pone una traba más en buscar ese objetivo de modificar la conducta del trabajador. Entonces, son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Pero gracias, Pablo, que esto me ha ayudado. Y también te cuento que me ha motivado, porque a mí me gusta hablar. Yo cuando voy a los cursos, yo converso con los asistentes, converso, intercambiamos actividades, intercambiamos, digamos, experiencias que en conjunto nos va a ayudar a todos a conocer, ¿no? Porque no solo el profesor es el amo, el señor del conocimiento, sino todos. Y ese es el trabajo que hacemos como coach, ¿no? En minería, ¿no? El coach, ¿no? ¿Qué es el coach, no? Entonces, a veces no hacemos, no podemos hacer por este medio. Pero gracias, ¿eh? Gracias, Pablo. ¿Alguien más, de repente, tiene una pregunta ahí hasta el tema de los hiper? ¿Alguna pregunta? A ver, a ver, a los que están ahí con, a quienes les puedo ver. A ver, entonces está todo claro hasta ahí. Perfecto. Entonces, los hiper, el hiper que he descrito es un hiper básico, es un hiper básico. Podemos tomar otros hiper, ¿no? En los cuales nos pueden determinar, de repente, diferentes niveles de riesgo, ¿no? De exposición y todo lo demás. Pero el cual tomen cuando el riesgo o nivel de exposición sea significativo, inmediatamente paradisen la actividad. Perfecto. Paradisen la actividad, tomen y de control y reanudamos las actividades. En todas las actividades de alto riesgo, la supervisión, ojo, tiene que ser desde el inicio hasta el final. Eso, regla general. Perfecto. ¿No? Ya habíamos visto esta jerarquía de control de riesgo en la toda medida de control. La eliminación, sustitución, control de ingeniería y el tema de control administrativo, señal ética, alertas, controles administrativos, capacitaciones y lo último y menos efectivo son los equipos de protección personal. Por ejemplo, yo me recuerdo, ¿no? El 2013 comencé a ofrecer mis servicios profesionales a las municipalidades en el tema de seguridad y salud en el trabajo. 2013, ¿ah? 2013. Y cuando yo hablaba con un alcalde, le decía, mire, ¿sabe qué? La ley de seguridad, todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Y me decía, no, 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 ¿para qué? Si yo ya le doy un casco, le doy una bota. Esa es seguridad, ¿no? Y nos olvidamos de toda esta cuestión previa que es la eliminación, sustitución, control de ingeniería, el tema de señal ética, capacitación y formación, ¿no? Entonces yo les pongo siempre el ejemplo este, ¿no? Si tú no puedes mandar a la guerra a un soldado con el mejor armamento del mundo y ponerlo en la primera línea de batalla sin tener una formación o una capacitación. Por más que tenga el mejor armamento, el mejor camuflaje, ¿no? Va a ser el primero en morir. ¿Por qué? Porque no tiene formación, no tiene capacitación, no conoce los procedimientos, ¿perfecto? Entonces es muy importante eso, ¿no? Entonces siempre hay que ver que esta jerarquía de control siempre hay que manejarla. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, señal ética, alerta, control administrativo, capacitación y lo último ya. Si ya no puedo controlar, re-hiciendo el disfrazo y lo meto bien equipado. ¿Perfecto? En este caso, en el COVID, por ejemplo, para nosotros es difícil controlar este peligro. Porque es un enemigo invisible. No lo ves, pues. No sabes si lo has eliminado, no sabes si con el control de ingeniería, digamos, utilizas tus termonebulizadores, utilizas tus funigadores, utilizas tu luz ultravioleta, utilizas tus ozonizadores. No sabes, con ese control de ingeniería, si lo has eliminado o no. No lo sabes. No lo sabes. ¿Sí o no? Querida, señal ética, ya, señal ética. No te agarres tu ojo, no te agarres tu nariz, no te agarres tu boca, lávate tus manos, ya. Algunos lo harán, algunos no lo harán. ¿Perfecto? Entonces ahí sí me voy a lo último. Equipo de protección personal. ¿No? Ay, ponte tu mascarilla. Puede ser, si tú, digamos, eres de un muy alto nivel de exposición, ¿no? De riesgo al COVID, médico, ponte tu N95, tus lentes, tus Googles, tu ropa, digamos, para quirúrgica, lo que fuese. ¿Perfecto? Entonces ahí recién evalúo eso. ¿No? Digo, ¿no? En el tema de eliminación, por ejemplo, ¿no? Tengo una infraestructura, ¿no es cierto? Que está por caerse. Este es un peligro. ¿No? Peligro, pared inclinada o muro inclinado. Riesgo, caída, aplastamiento, muerte, son riesgos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que voy a pensar es en eliminar. Pero agarro y me saco todo el cerco. Bajo y lo dejo plano. Si no hay cerco, ya no hay peligro. ¿Perfecto? O puedo pensar en sustitución. Digo, ¿no? Ah, mejor, creo que el terreno es inestable. Voy a poner una estructura que pese menos. Voy a poner una reja metálica. Estoy sustituyendo. ¿Perfecto? Ah, no. De repente puedo hacerlo mediante control de ingeniería. Ah, ya, hay más dinero. Ah, ya hago un estudio de suelos, trato el suelo, ¿no es cierto? Pongo, de repente, no sé, unos, un sistema de anclaje, ¿no es cierto? Pueden ser zapatas, no sé, y hago un muro más firme. Es un control de ingeniería. ¿No? O puedo hacer señalética. ¿No? En el cerco, en el cerco, ¿qué hago? En este cerco, le pongo una cinta a todo el contorno, en el cual dice peligro. Pero una cinta que esté, pues, distante, no una cinta que esté pegada a la pared, porque igual te vas a ir con la cinta más, te vas a aplastar. No es distante, ¿no? Es lo, por ejemplo, yo he visto en temas de señalética, yo he visto en una obra, estaban haciendo alcantarillado, ¿perfecto? Entonces habían hecho perforación para el pendido de tubos y las perforaciones para los buzones, ¿perfecto? ¿Y eso dónde lo hace? En las calles, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la ley de seguridad y salud del trabajo es proteger no solamente a los trabajadores, sino a terceros? ¿Quién serían terceros? Las personas, pues los peatones, los vecinos, ¿perfecto? ¿Para eso qué tengo que poner? Señalética, ¿no? ¿Qué habían puesto? La señalética al borde de la zanja. La señalética al borde del buzón. ¿Sirve de algo la señalética? No, porque yo me apoyo a la señalética y estoy adentro. Entonces yo le pregunto, le pregunto al ingeniero, yo le digo, ingeniero, ¿a qué distancia se pone la señalética del borde de la zanja? ¿A qué distancia? No sabe. Entonces, ¿a qué distancia tiene que ser? Tan igual que al trabajo en altura. ¿Cuánto es trabajo en altura? Un metro ochenta. A un metro ochenta de distancia del borde se pone la cinta de seguridad. ¿Perfecto? Y ese error es clásico. Ustedes van a ver en las obras. Ese error clásico. Ponen al borde. ¿Perfecto? Incluso esta señalética que tú la tienes a un metro ochenta del borde, te da un espacio suficiente para que tú puedas sacar el desmonte y acumularlo. ¿Perfecto? Y ese desmonte incluso se pone como una barrera física. ¿Perfecto? Entonces, es importantísimo. Yo he visto hay señaléticas, por ejemplo, para la señalética, por ejemplo, hay que respetar lo que dice la norma técnica. ¿No? Entonces, el caso creo que la 399-10-1 creo, del 2015, en el cual determina la señalética y código de colores. ¿No? Yo he visto señaléticas ahora, ahora en el tiempo de COVID, señaléticas de obligatoriedad en color amarillo. Cuando obligatoriedad es azul. Señaléticas, digamos, de prohibición en azul. Cuando la prohibición es con un círculo rojo, ¿no es cierto? Entonces, incluso hay empresas que están vendiendo señaléticas, van por casa, por casa, tienda por tienda, señaléticas de COVID, señaléticas de COVID. Las señaléticas son completamente raras. ¿No? Porque las señaléticas tienen un código de colores. ¿No es cierto? ¿Cuál es el código de colores? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? A ver, ejemplo, a ver, las de advertencia, a ver, a ver, por el chat, por el chat, por el chat. Dígame, los de advertencia, ¿qué color son? A ver, examen. Amarillas. ¿Es cierto? Los que dijeron rojo, no sé, los de advertencia. A ver, aquí me respondió. Ah, no sé, después de que he puesto ya me pone amarillo. Ya, a ver, ya, los de advertencia son amarillos. Esos son los que te advierten el riesgo. ¿Perfecto? Te advierten. Riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico, amarillo. Riesgo de caída, a distinto nivel. Riesgo de caída al mismo nivel. ¿Y dónde los van a representar ustedes? Por ejemplo, en sus mapas de riesgo. En los mapas de riesgo toda la simbología es amarilla porque son de advertencia. Te advierten, hay un riesgo, hay una posibilidad de daño. Por lo tanto, es amarillo. Carga suspendida, hay un riesgo, una advertencia que te puede caer y aplastar. ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, que estamos utilizando bastantes insumos químicos, ¿no es cierto? Volteamos la botellita y vemos un triángulo amarillo. Dice, ¿no? Riesgo material altamente corrosivo, el hipoclorito de sol. ¿No es cierto? La lejía, el hipoclorito, un riesgo altamente corrosivo. ¿Qué está diciendo? Te está advirtiendo. No pongas esa sustancia sobre superficies metálicas porque las va a oxidar. No desinfectes tu computador, no desinfectes equipos electrificados con hipoclorito porque es altamente corrosivo. ¿Qué te está diciendo? Te está advirtiendo. Por eso las de advertencia son amarillas. Riesgo eléctrico con su rayito. Te está advirtiendo. Hay un riesgo eléctrico. Te está advirtiendo. Si metes tu mano, te vas a electrocutar. Por eso soy un riesgo, soy una señal de color amarillo. Amarillo es advertencia. Las de prohibición. A ver, por el chat. Por un punto a la nota final. ¿Qué color son las de esto? Rojo. Rojo. A ver, otra. Jefferson, dice rojo. No, le sigo de perder puntos. Está a mitad bloqueado. Ah, negro. No, Pedro, Pedro, negro, dice. Me chato bloqueado por eso. Ah, rojo. rojo. Ya. La verdad que no es rojo. La verdad que es blanco. La señal es blanca. La señal es blanca, pero lo que sí tiene es un círculo rojo con una línea sesgada, con una imagen, ¿no es cierto? Que representa la prohibición. ¿Perfecto? No tocar, por ejemplo, ¿no? Prohibido el ingreso, solo personal autorizado. ¿No? Entonces, estas son las de prohibición. Es importante, por ejemplo, cuando ustedes hagan evaluaciones de las áreas, ver las áreas que tenga, aquellas áreas donde yo almaceno, digamos, productos. Aquellas áreas donde yo tengo, digamos, equipos electrificados funcionando, digamos, generadores de luz. Poner el tema de señaléticas. Es importante. Yo les cuento en un hotel lo que pasó acá en Cusco. en un hotel, había una puerta en el patio y esta puerta llevaba hacia los equipos de generación, no, eran los equipos, había una caja eléctrica que que controlaba los calefactores para las duchas, ¿no? Y como el hotel es grande, tenía unos generadores bastante y era media tensión, media tensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños estaban jugando en el patio de los huéspedes. Entonces, comenzaban a jugar a las escondidas, como no había ni una señalética y no estaban cerradas las puertas, entró el niño, se cerró la puerta, al cerrar la puerta no encontró el interruptor de luz, ¿no? Es lo que más o menos en investigación se puede dar como conclusión, porque parece que el niño comenzó a palpar las paredes y metió la mano a la caja de media tensión, ¿no? Metió la mano a la caja de media tensión y se electrocutó en el niño. Lo encontraron ya en la noche al niño, buscándolo porque no lo encontraban por todo el hotel, abren la puerta y el niño electrocutado, ¿no? Entonces, cuando se hace el proceso judicial en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como también el empleado tiene responsabilidad por los terceros, se determina la responsabilidad del empleador, ¿no? Y la responsabilidad administrativa para la de seguridad y salud, que no había revisado el tema de señaléticas, ¿no? Ni cerrar esa puerta, por ejemplo. Pues es importante el tema de prohibiciones, prohibiciones. Ustedes en obra también siempre prohibición, ¿no? Prohibido, solo personal autorizado, ¿no? Es importantísimo ese tema también. A ver, las señales de obligación, ¿qué color son? Apple chat. Azul, perfecto, milagros. ¿Qué más? Azul, azul, Aúl, no apes Azul, Azul es Pablo. Pablo, Aúl, Aúl, es de espartano. Pablo, ¿qué hago? Fue mi teclado, no sea malo. Ya, ya. Me Aúle, no me Aúle. A ver, perfecto, azul, ¿no es cierto? Perfecto, azul. Entonces, obligatoriedad, ¿no? Ahora que le hemos sumado el de uso de mascarilla, por ejemplo, ¿no? Obligatoriedad. Obligatoriedad, lavarse las manos, obligatorio lavarse las manos, ¿no es cierto? Entonces, en azul. El contraincendios, contraincendios, ¿qué color son? Apple chat, vamos. Justin, Justin, rojo, rojo, Pablo rojo, ya, Justin ha dejado prendido su, su, esto, Justin ha avanzado, Kimi, ya, Pedro, David, ya, Justin, está vivo, Justin, ya, rojo, perfecto, ya. A ver, el de arriba, quiere decir, por ejemplo, el de arriba, ¿dónde está la manguera? Perfecto. El otro, ¿dónde está la escalera? El otro, extintor, teléfono de lucha contra incendios. A ver, y los de abajo, ¿qué me dicen? A ver, respóndanme los de abajo, los de las flechitas, ¿qué me están indicando? Daniel, prende tu audio. Profesor, disculpe, esas señales indican, que la continuidad es para abajo, la segunda es a la derecha, el otro hacia la izquierda, y la otra señal, que debemos continuar para arriba, o sea, como una direccional en vehículo, o la ruta de salida. O sea, ruta de salida, ya, a ver, a ver, ¿qué más dice? A ver, señal donde se encuentra, ahí está, ya, 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 esa no la vas a leer, dirección, que se debe seguir, la dirección, Pedro, dirección de que se debe seguir, ¿de qué? Profesor, en este caso, no me está entendiendo, en este caso, o sea, indica la ubicación, por ejemplo, el extintor, es más claro, donde está ubicado, digamos, un extintor, eso es lo que indica. Perfecto, perfecto, porque si tú, estas flechas, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces, estas flechitas comienzan a seguir, digamos, para evacuar, porque ven flecha, para evacuar, ¿no? Entonces, si tú vas a, digamos, en un temblor, en un terremoto, un sismo, perfecto, tú vas a seguir estas flechas, vas a morir aplastado, al lado del extintor, ¿ya? Vas a morir aplastado, al lado de la escalera, al lado del teléfono, y bueno, pon el teléfono, por lo menos, para que ya, ¿no? Para que te despidas, ¿ya? Estas flechitas, me indican, dónde están, los equipos de emergencia. El tema es, todo lo que es rojo, indica justamente, la señora épica, a los equipos, el verde, la señora épica en verde, la evacuación. Ya, a ver, ahorita ya no te adelantes, no te adelantes. A ver, ya, las de salvamiento o evacuación, ¿qué color son? A ver, por chat, vamos. Verde, ya, verde, Pablo, pucha, Pablo, en ruso nos ha puesto, verde, Pedro, bien, todo verde, ¿no es cierto? Perfecto, entonces, las de evacuación, van a ser verde. Estas sí son las que yo voy a seguir, estas voy a seguir, en el tema de evacuación, ¿perfecto? Y, y también cuando hacemos entrenamiento de evacuaciones, hay que saber también, porque yo he visto, digamos, en los colegios, evacuación de sismo, hacen el timbre, en el momento del sismo, todos corren, no, cuando la norma que dice, cuando hay el sismo, tú tienes que buscar tu zona de seguridad, ya sea una zona de marcar seguridad, o el triángulo de la vida, ¿no? Ponerte cuclillas al costado, de algún, digamos, escritorio, algún mueble rígido, triángulo de la vida. Después, ¿qué pasa el sismo? Reciento, desciendes. Entonces, eso también hay que ver, también en nuestras, en nuestras, y hay otras señales, ¿no? Hay otras señales como el tema gestuales, ¿no? Es importante también, dentro de sus formaciones o capacitaciones, enseñar a los trabajadores a conocer todas estas señales de gestualidad, ¿no? Por ejemplo, hoy día, no. Ayer, ayer yo venía de, ayer o antes de ayer venía de Urubamba, a Cusco, ¿no? Y tenía ahí un, un, un centinela, que hacía unas señales que más parecía que estaba bailando, pero no sabía si me estaba diciendo si podía pasar o tenía que quedarme, ¿no? Entonces, hacía ahí sus bailes, pero no. Entonces, es importante siempre estas gestualidades, estas señales gestuales, es muy importante también enseñar a los trabajadores, ¿no? para que ellos puedan, de repente, ¿no? Digamos, están ante una maquinaria grande, ¿no? Digamos, una excavadora, ¿no? ¿no? Está haciendo ruido, ¿no? Y no te está escuchando el operador. Entonces, gestualmente tú puedes hacer señalética. ¿Perfecto? Es muy importante también esto. A ver, en el tema de extintores. En el tema de extintores tenemos, los diferentes tipos, ¿no? En el tema de extintores también. A, B, C, D, E, ¿no? Son el tipo de fuego, en el cual, el tipo de fuego, el cual va a convertir la, la sustancia extintora, ¿no? El, el, el contenido, ¿no? ¿no? En ese caso, lo que es fuego A, va a ser derivados del fuego de cartón, papel, celulosa, tela. ¿Perfecto? En el tipo B, va a ser aquel fuego derivado de los combustibles, ¿no? Petróleo, tíner, pintuguras y todo lo demás. Tipo C, todos los equipos electrificados. La D, más que todo para minas, lo utiliza, magnesio, potasio. Y el tipo K, son para grasas orgánicas, lo que están pidiendo en cocina. Es muy importante conocer también eso, ¿no? Y los extintores también tienen que tener la señal exactamente, ¿no? Qué tipo de fuego va, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos el de polvo químico seco, que es A, B, C, ¿no? Para cartón, también para electrificados y para también derivados. ¿Pero qué? El polvo químico seco es altamente corrosivo, por ejemplo. Si tú extingues el fuego en un ambiente donde tengo equipos electrificados de valor, ya sea económico o un valor que contiene información, la voy a correr, prefiero que se queme, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tengo que utilizar un extintor de CO2. El de CO2 me va a apagar el fuego tipo B y tipo C, ¿no? Sin afectar al equipo electrificado, ¿no? Por ejemplo, el tipo K, lo voy a utilizar únicamente para apagar fuego, digamos, para extractores de cocina, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, ayudar en un restaurante, que vi que, bueno, yo también con, es un que me meto a todo. Vi que estaba prendiéndose el fuego un restaurante y ir la vuelta con el carro. Nosotros ya sabemos, ¿no? Tipo blanco, el humo blanco no es que tenga un papa nuevo, ¿no? Sino es que está viendo que se está quemando grasa, pues es una chimenea, es un ducto. Entonces, voy y todo el mundo con su PQS. Ya controlas, a los cinco minutos se vuelve a prender, porque el fuego retorna del ducto. El PQS solamente va como polvo hasta la mitad, apaga ahí, y luego cae. Y esto, entonces, ¿qué tienes que hacer? Llevar el tipo K, que es el acetato de potasio, ¿no es cierto? Entonces, ese va, y ese va a suspenderse por el ducto, y va a salir, va a dirigirse por el ducto y apagar todo el ducto. Es la única forma de apagar. Entonces, también hay que saberlas, como supervisión de seguridad. Otra cosa, hablando de señalética, y también conocer los códigos de colores, las fichas técnicas de seguridad de insumos. Es muy importante, ¿no? Cuando ustedes tienen que hacer su sistema de gestión, siempre evaluar. En los almacenes, ¿no? En los almacenes, por ejemplo, que he visitado, casi nadie tiene, nadie tiene sus fichas de seguridad, que son estas, ¿no? En la ficha de seguridad, ¿qué tenemos? Oh, caramba. Ah, ok, ok, ya. En la ficha de seguridad, ¿qué tenemos, ¿no? En la ficha de seguridad, nos va a decir algunas, digamos, características. Si es altamente inflamable, nos va a describir el rombo de seguridad, para ver el riesgo a la salud, el riesgo de inflamabilidad, y el riesgo de reactividad. O sea, que se mezcla con otro, como otro. Ahora, por ejemplo, lo que está pasando mucho en este tiempo de COVID, es que las personas, para hacer desinfección, están mezclando el hipoclorito con el ácido muriático, que es el famoso quitasarro. Los juntan y sale, ¿no es cierto?, un vapor tóxico, ¿no? Inocivo. Entonces, ahí te va indicando. También te indica, en esta ficha de seguridad, si tú lo inhalas, lo ingieres, ingieres, ¿no? Si tienes una reacción alérgica, ¿qué hacer? ¿Con qué tipo de extintor apagar? Si es corrosivo, ¿y cómo almacenar? Entonces, es importante también, en el tema de señalética, conocer esto. Perfecto. Lo otro, ¿no? Rombo de seguridad, es muy importantísimo conocerlo también, ¿no? Lo otro es el tema de la capacitación. Las capacitaciones son instrumentos que proporcionan, ¿no? Instrumentos que proporcionan a los empleados las habilidades necesarias para desempeñar sus trabajos con mayor eficiencia y seguridad. ¿Qué objetivo tiene, no es cierto? Que el trabajador pueda manejar diferentes situaciones o corregir errores. Eso se llama empoderamiento, el famoso empowerment, ¿no? Que llaman los gringos, ¿no? Empoderar al trabajador. ¿Cómo lo voy a empoderar al trabajador? No es decirle, te voy a dar poder. Tú eres ahora supervisor de seguridad, tú eres prevencionista, por lo tanto tienes que maltratar a los trabajadores, amenazarlos. No. El empoderamiento, el empoderamiento es darte conocimiento. El empoderamiento es darte, darte a conocer estrategias, darte a conocer, digamos, procedimientos, ¿no? Para que tú, durante tu actividad laboral, puedas enfrentarte a cualquier situación y saber corregirlo inmediatamente. Eso se llama empoderamiento. Es lo que los gringos llaman, pues, el empowerment, ¿no? Sino que acá lo confundimos, ¿no? Empoderamiento con tengo poder. Es diferente el empoderamiento y el diferente es tengo poder. ¿Perfecto? Les vuelvo a decir, el empoderamiento, el empedoramiento es que tú tengas conocimiento, que tú sepas, tengas la capacidad de buscar estrategias para resolver cualquier cosa. El poder, el poder, dentro de nuestro concepto social, actual, el poder, es abusar, gritar, mandar, ¿no es cierto? Ese es poder, ¿no? Es lo que nos nubla muchas veces, ¿no? Mi papá siempre me dice, ¿no? Todos somos reyes en nuestro reino. ¿No? Todo es rey en su reino. Dice, ¿no? Si el de seguridad le caes mal, no te deja entrar al banco, porque él es rey de la puerta. ¿No? Y eso es parte de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, no hay que irnos a ese extremo de empoderamiento. La capacitación, lo que te va a dar, no de poder, la capacitación te va a dar empoderamiento, ¿no es cierto? No, acá dice, ¿no? Proporciona las habilidades necesarias para que desempeñe su trabajo con mayor eficiencia y seguridad. Que el trabajador aprenda, ¿no es cierto? A corregir errores en diferentes situaciones. Se expone algo, puede corregirlo inmediatamente. Es importante, la capacitación es muy, muy importante y tiene que ser permanente, ¿no? Por ejemplo, hay capacitaciones en el sistema de gestión de seguridad y salud, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos. Y las capacitaciones, eso se los digo ya, las capacitaciones cuando ustedes hagan su cronograma de capacitaciones o su programa anual, ¿no? En tema de capacitaciones, siempre denlo desde la jerarquía más alta hasta el último trabajador. Último trabajador quiero decir el último que ingresó. No es porque, bueno, el de trabajador es el último, no, el último que ingresó. Por ejemplo, acá estábamos en Arequipa, ¿no? Con el doctor Lucio Velásquez que trabaja con nosotros, ¿no? Dando una capacitación desde el punto de vista de la seguridad y salud, pero desde un punto de vista latinoamericano, por ejemplo, ¿no? ¿No? Como enfocado y están acá todas las gerencias de la empresa, ¿no? Siempre haciendo las capacitaciones a todo nivel, ¿no? Aquí tenemos otra capacitación con el ingeniero en el cual está haciendo las capacitaciones de auditorías, por ejemplo, ¿no? Es importante. Si tú vas a ser auditor tienes que conocer cómo es una auditoría, ¿no? Qué es una conformidad, qué es una no conformidad, con no conformidad, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos otra capacitación, ¿no? En el cual acá se le está enseñando a llenar hiper, por ejemplo. El trabajador, por eso yo les decía, la capacitación, él tiene que estar dirigida a que el trabajador conozca, sepa resolver rápidamente ante cualquier situación. Y si él no sabe qué es un hiper, qué es una identificación en peligro, qué es un riesgo, cómo está la medida de control, cómo puede establecerlo y todo lo demás, nunca va a estar al lado tuyo. Es importante siempre fortalecer en las capacitaciones. A veces, muchas veces decimos, ¿no? No, ¿por qué voy a enseñar todo lo que sé si ya tantos años me ha costado saber todo esto? No, pues. Si tú quieres tener un aliado, tienes que hacer que él conozca, que se interese, que le guste, que sepa que tiene un objetivo y ese objetivo es su vida. Y si él lo conoce, va a ser tu aliado. Entonces, es importante también eso, ¿no? Como una estrategia, ¿no? También las capacitaciones, digamos, en ergonomía y pausas activas, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos con el doctor Luis, ¿no? El psicólogo ocupacional está haciendo ahí sus ejercicios, su tema de pausas activas, el tema, como dice Pablo, el tema psicosocial, ¿no? ¿no? Riesgos psicosociales y todo lo demás, ¿no? Capacitación en análisis de riesgo, ¿no? Acá en análisis de riesgo, por ejemplo, aquí está el ingeniero Pianinsky, ¿no? También trabaja con nosotros, ¿no? Y así, ¿no? Riesgos, digamos, análisis de riesgo, ¿no? Es importantísimo ver qué me dice acá. Tengo un chico. Psicoemocionales, sí, 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 eso tiene que ver con los riesgos psicosociales, por ejemplo, ¿no? Hay otras análisis de riesgo, digamos, ¿no? Acá estoy, este es vuestro servidor, cuando todavía estaba más flaquito, ahora ya estoy, ahora por la pandemia estoy bajando, ¿no? Para no ser personal de, con factor de riesgo, ¿no? La que estamos dando, ¿no? La charla, ¿no? Decirles acá, ¿no? A todo nivel jerárquico, porque estoy de espalda, ¿no? ¿No? A todo nivel jerárquico, ¿no? También. Entonces, otra cosa también en el tema de capacitación, que ustedes deben incluir, el lenguaje, el lenguaje, ¿hay que saber hablar quechua? Sí, 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 voy a hablar con quechua hablante, sí, ¿no? Si hay que hacerlo en castellano, ya, lo hago en castellano, que casi todo el mundo sabe hablar castellano, todos los trabajadores saben hablar castellano, pero el lenguaje, no me digo el lenguaje a, 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 si es inglés, quechua, lo que, el lenguaje, uno, corporal, ¿sí? El lenguaje, digamos, quiere decir, aplicar el, el lenguaje popular, ¿perfecto? Si tú hablas con, por eso siempre cuando, cuando yo tengo que editar una conferencia, digo, ¿quién es el público objetivo? Es importante preguntar. El público objetivo, digamos, es personal obrero, el público objetivo es ingenieros, el público objetivo son gerentes, ¿no? Entonces tú tienes que saber hablar el lenguaje de ellos, es muy importante, ¿no? El, el gerente va a ver la seguridad y salud, lo va a ver desde el punto de vista económico. Si le renta o no le renta, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Entrar en ese lenguaje, ¿no? Porque tú no vas a ir a pedir, a pedir, si no le vas a decir, lo que tú des, lo que tú des, va a tener, vas a verlo como una reinversión, porque va a retornar y más. Por ejemplo, yo tenía, yo tenía el problema, eso como Pablo decía hace un rato, yo tenía el problema este, ¿no? Y decía, ¿no? Tú ves a la gerencia y la gerencia te odia, porque tú le pides y lo ves como gasto. Tú ves abajo al, al trabajador y te ve mal porque tú le estás exigiendo que cumpla, ¿no? Por ejemplo, ¿yo qué hice? Yo quería pensar como gerente, yo quería pensar como administrador. ¿Qué he hecho? Me he ido a estudiar a Lezán. Entonces, me he ido a estudiar a Lezán y he estudiado seguridad y seguridad y salud en el trabajo, pero como gerencia internacional, como gerencia en Lezán, viendo desde un punto de vista de negocios. Entonces, comencé a pensar como empresario. Cuando converso yo con un empresario, ya converso con un lenguaje distinto, ¿no? Todo lo que inviertes va a tener un retorno. Entonces, ya converso con otro lenguaje. Es importantísimo. Si voy a trabajar con ingenieros, si voy a trabajar con ingenieros, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que estudiar, pues, ¿qué es ingeniería? Tengo que estudiar todos los procedimientos de ingeniería. Tengo que estudiar todos los procedimientos de acuerdo, porque tantas ingenierías, ¿no es cierto? ¿No? Cómo hablar, cómo dirigirme. Si voy a trabajar con personal obrero, tengo que hablar con su lenguaje. Si son varones, distintos. Si son mujeres, distinto. Los ejemplos son distintos. Entonces, es importante, en capacitación, siempre hay que tener una pedagogía. Perfecto, una pedagogía que te ayude como estrategia, también a saber a quién llegas y cómo llegas. Es importante eso. Acá tenemos otra capacitación para trabajos en altura. Por ejemplo, acá son equipos de protección personal, ¿no? Te enfocas, tu trabajo, equipos de protección personal, trabajo en altura. Acá hemos hecho ya ascenso y descenso en postes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, va siendo ahí, ¿no? Capacitaciones de evacuación, por ejemplo, ¿no? Formar. ¿Para qué sirve un círculo? Todos se meten al medio del círculo. ¿Para qué sirve? Para poner al herido, poner todos los equipos de emergencia. ¿No? Primeros auxilios, ¿no? Enseñar primeros auxilios. Acá, digamos, utilizar algunos insumos, equipos, herramientas que sean, que encuentres en el, digamos, que tú encuentres en el ambiente de trabajo, para hacer una férula, por ejemplo, ¿no? Acá hemos hecho una férula con cartones y cintas, digamos, de embalaje, ¿no? Tú le enseñas a utilizar todo lo que encuentre en el medio, donde trabaja, ¿no? Es importantísimo también para el tema de primeros auxilios, ¿no? No uso de extintores, ¿no? Y también estoy diseñando, ¿no? El uso de extintores, cómo se hace, ¿no? Es importantísimo. Entonces, eso es muy importante. Lo otro son los equipos de protección personal, ¿no es cierto? El equipo de protección personal, todos aquellos equipos, ¿no? ¿Y a qué se determina como equipo de protección personal? Equipo de protección personal es aquel elemento que, por características propias, ¿no es cierto? Te da una, te da la minimización, ¿no es cierto? La minimización de los efectos de una agresión externa, pero por características propias. Es un elemento que, por características propias, minimiza los efectos de una agresión externa. Es un equipo de protección personal. Un equipo de protección personal, por ejemplo, ¿no? Mitigación de daños, claro. Mitiga, ¿no? Mitigación, podría ser más minimización, minimizar. Mitigar es casi eliminar, ¿no? O sea, un equipo de protección personal no te va a eliminar. O sea, no te hace invencible. No es un tanque guerra. Lo que va a hacer es minimizar, porque lo que pasa es que cuando tú, o sea, un equipo de protección personal va a minimizar los daños. Si tú te caes con un arnés puesto, el arnés no te va a agarrar como un columbio, siempre va a haber una tensión, ¿sí? Por más que caigas, estés con un, digamos, una línea de anclaje que tenga un absorvedor de caída, siempre va a haber un impacto. Y dentro, los órganos también sufren unos daños. Quedas colgado. Al estar colgado, puedes sufrir en un síndrome de arnés. Puede haber aplastamiento en las arterias femorales, en las piernas. Y si estás más de 15 minutos, vas a tener una necrosis. Si te van a, de repente, sacar y no hay necrosis, puedes formar coágulos, que los coágulos van a circular por el torrente sanguíneo, se pueden desbocitar en los pulmones, se pueden depositar en el corazón, pueden dar un infarto, te das cuenta, entonces, un equipo de protección personal, lo que va a hacer es minimizar los daños. No los va a eliminar. ¿Perfecto? Entonces, es un equipo de protección personal. Ahora dice, ¿no? El quinto paso y último para ver el tema de la implementación del sistema de gestión, ¿no? Es ser capaz de mejorar, de demostrar la mejora continua. ¿Por qué hablamos de una mejora continua? ¿Por qué el sistema de gestión está diseñado con una mejora continua? A ver, quien me responde es un punto a favor. Ya, 10 puntos, 20. 100 puntos. ¿Por qué un sistema de gestión está diseñado en base a la mejora continua? Es un sistema de procesos que se va copiando en base a las experiencias también que uno va adquiriendo, ¿no? En el paso del tiempo, los años y la formación que nos tiene también se aprende más que todas veces en el ejercicio práctico y esto es que él incluyendo los planes que no se percian, ¿no? Es una mejora continua porque día a día tenemos que ir aprendiendo y mejorando los procesos. Ya, pero hay un diseño, Pablo, hay un diseño ahí. Hay un diseño, Pablo, hay un diseño. ¿Han escuchado hablar ustedes del ciclo DEMIC? ¿De la matriz? Ciclo DEMIC. ¿Perdón? ¿Alguien escuchó hablar del ciclo DEMIC? El ciclo de mejora continua, el PHBA. A ver, Maritza, a ver, más o menos cuéntanos qué es el, el PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Perfecto. Ese actuar, Maritza, yo lo pongo como analizar el actuar. Vas a ver qué va a funcionar mejor. Tú me pones ahí planear, hacer, verificar y actuar. Ese actuar, yo lo cambio, yo lo cambio con analizar. Mira, vas a ver cómo va a jugar mejor con análisis. ¿Ya? El PHBA es el ciclo DEMIC. Es un ciclo de mejora continua. Es un ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo, un ciclo en el cual, como dice Pablo, bajo una experiencia tú vas mejorando. Bajo la experiencia. Miren, el ciclo DEMIC. El ciclo de PHBA es el siguiente. Para hacer cualquier actividad, ¿yo qué tengo que hacer primero? Planificarla, ¿no es cierto? Lo primero es que hago planificar. Por ejemplo, hoy día tengo la charla. Hoy día tengo la charla. Vamos a poner esta charla como ejemplo. Lo que he hecho yo y lo que voy a hacer yo. ¿Perfecto? Ya. Dije, a ver, hoy día me toca hablar sobre el sistema de gestión en seguridad basada en la ley peruana. Entonces, es la primera charla. Yo sé, no sé con quién estoy hablando. Yo sé que hay ingenieros que tienen mayor experiencia, otros recién, otros están conociendo recién el tema, otros van a escuchar por primera vez. No lo sé. Entonces, lo que voy a hacer dentro de mi planificación, digo, voy a hacer unas diapositivas que me describan qué es el sistema de gestión. Voy a describir todo el sistema de gestión para que los que no conocen lo conozcan. para los que conocen se refresquen. ¿Perfecto? Entonces, mi planificación es esta, ¿no? Yo voy a entrar seis en punto, ya me voy a poner mi casaquita porque va a ser frío, ¿no es cierto? En Cusco. Voy a mejorar la luz para que me vean, ¿no es cierto? Y voy a conversar de tal forma, voy a tratar de, de repente, buscar el diálogo con alguien, con quien intervenga. Ese es mi plan planificación. ¿Perfecto? ¿Sí? Luego viene el hacer, como dice Maritza, ¿no? El hacer, ¿qué es? Es lo que estamos haciendo ahora. Es hacer, ejecutar mi plan. ¿Perfecto? Estoy ejecutando mi plan. Ahora, a las nueve en punto, a las nueve en punto, yo voy a verificar. Terminé con todos. ¿Perfecto? Ya terminé con mi charla. ¿Perfecto? Y después, como te decía Maritza, ese actuar, que está al final, ¿no es cierto? Porque es planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar, es planificar mi charla. Hacer, es hacer la charla. Verificar, verificar es al final. Verificar si lo hice o no lo hice. Y ese último, que está actuar, lo voy a poner como analizar. O sea, voy a decir, voy a entrar a mi reflexión. Y voy a decir, más o menos a las nueve y diez, así nueve y once, ¿no? Voy a decir, me salió bien la charla, convencí a mi público, les enseñé algo, cuántos se han dormido, cuántos se han ido, cuántos se han dejado el chat, ¿no? Entonces, voy a analizar, me hice comprender, mi lenguaje fue el adecuado, fue dirigido al público objetivo, y llegué a conocer a las personas con las que estoy hablando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un análisis. Mis diapositivas eran bonitas, se veían en un celular, o se veía en una pantalla, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, yo estoy haciendo un análisis. Ese análisis, que es mi reflexión final, mi reflexión final, va a decir, ah, no, creo que debo corregir esto, que no estaba bien, creo que debo corregir esto, 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 esto. Por ejemplo, yo tuve una charla para unos profesionales de la salud, y yo generalmente, miren, cómo no, estrabillo, le llaman, ¿no? Algunas palabras que repites muchas veces. y al terminar la charla, yo me di cuenta que siempre les decía muchachos, porque yo generalmente, Pablo, Eloy, ¿no? Sabrán que cuando tú trabajas en obra, ¿no? Siempre dicen muchachos, a ver muchachos, por favor muchachos, ¿no? Y se te queda la palabra. Entonces, yo dije una charla para personal de salud, y me decíles doctores, les decía muchachos. Perfecto. Entonces, yo decía muchachos. Entonces, yo al hacer mi análisis, mi análisis final, ¿no? De mi PHBA, ¿no? Dije, pero no, pues, creo que me he dirigido incorrectamente, ¿no? Entonces, ah, ya, para la próxima tengo que fijarme bien cómo hablo y cómo, cómo califico a las personas. si por profesión, si por juventud, si por experiencia, si por relación, no sé, ¿no? Entonces, eso también, ¿qué hago? Entonces, como he hecho mi análisis, yo, ese análisis, eso que he cometido, esos errores que he cometido, los voy a mejorar en mi nueva planificación, en mi nueva charla, en el módulo 2, que vamos a tener, si me dan el módulo 2, me dan el módulo 3, no lo sé. ¿Pero cierto? Entonces, yo, en mi otra planificación, digo, ah, no, tengo que corregir esto, tengo que corregir esto, tengo que corregir. Entonces, hago otra planificación, hago ese otro hacer, dictó mi charla, verifico si lo ha hecho y después analizo, hago una evaluación interna y encuentro errores. Nuevamente, me voy a la nueva planificación, corrijo. ¿Y eso qué se llama? Mejora continua, el ciclo de mejora continua, el PHBA. Entonces, por eso, Maritza, yo le pongo, en vez de actuar, le pongo el analizar. ¿No? Porque el actor casi se confunde con el hacer. ¿Perfecto? Entonces, yo más o menos voy, voy yendo por ahí. Entonces, el PHBA me ayuda, me ayuda, me ayuda bastante para poder yo corregir algunas cosas. ¿Perfecto? Para corregir. Entonces, el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ley 29783, está basada en ese tema, en ese principio de mejora continua. Por eso es que cuando un inspector de seguridad, un inspector de Zunafil, viene y observa que tú estás realizando actividades, que tú tienes como demostrar que estás haciendo algo, no te va a multar, porque va a tener ese fundamento, ese principio, es decir, mejora continua. Estoy en proceso. ¿Y cómo yo voy a ser capaz de demostrar, cómo voy a ser capaz de demostrar una mejora continua? Únicamente, lo voy a hacer teniendo mis registros. Mis registros. Porque el inspector viene y actúa con un principio jurídico y, por ejemplo, actúa con el principio jurídico de primacía de la realidad. Documentos, hechos, deben ser coherentes. Si hay documentos y no hay hechos, no sirve. Perfecto. Si hay hechos y no documentos, no sirve. Debe ser coherente. Por eso es que te piden los registros. Pues hay registros de accidentes de trabajo, registros de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, factores de riesgo disergonómico, registro de inspecciones internas, registro estadístico, registro de equipos de seguridad, registros de inducción y capacitación, registros de auditorías, ¿no? ¿no? Todos estos, todos estos, todos estos, todos estos van a ser, todos estos registros van a ser capaces de que tú demuestres tu mejora continua ante una inspección de escografía. ¿Perfecto? ¿Eh? Ahora, por ejemplo, bajo el principio de primarcia de la realidad te dice, ¿no? Para reactivar tu actividad económica tú debes registrar, registrar tu plan de prevención, ¿no es cierto?, vigilancia y control del COVID en el trabajo. ¿Perfecto? ¿Sí? Ahora, ¿qué está haciendo Sunafim? Está verificando si este plan, si este plan que has registrado en su salud, digo, en el sí COVID está coherente a lo que tú has hecho, están verificando, ¿no? Entonces, si no está coherente te van a quitar tu registro. ¿Correcto? Entonces, siempre capaz de esto, ¿no? De tener, ¿no? Pues registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? En el tema de enfermedades ocupacionales se dice, ¿no? De accidentes y enfermedades ocupacionales se dice, ¿no? Accidentes mortales o incidentes peligrosos deben reportarse dentro de las 24 horas, ¿no? En el portal institucional de Mintra o en la página Sunafim. ¿Perfecto? Dentro de las 24 horas, ¿no? Los centros médicos también reportan, Comunican de accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, ¿no? Y también los cinco días hábiles después del conocido el diagnóstico en el caso de enfermedades ocupacionales. Este también reporta. En el tema de multas, en el tema de multas, las multas laborales pueden ir desde, ¿no? De acuerdo a la infracción, ¿no? Que hay leves, ¿no es cierto? Hay graves y muy graves. Esto va a depender al número de trabajadores a los que están expuestos a ese riesgo o a esa falta. ¿Perfecto? Eso también hay que tener un poquito de cuidado. En el tema de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Es importante que tengamos dentro de ella la historia clínica, el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Anteriormente con la ley 29783, con la ley 29783, decían que los exámenes ocupacionales tenían que ser antes, durante y después de la actividad laboral. Antes, durante y después de la actividad laboral. Ahora, con la modificatoria, con la 3222, ¿no? Determina que los exámenes médicos ocupacionales van a ser cada dos años. ¿Perfecto? Cada dos años. Solamente de ingreso. El de salida es bajo el requerimiento, bajo el requerimiento del trabajador. O sea, el trabajador debe requerir. Me voy a ir del trabajo, quiero que me hagan mi examen ocupacional. Entonces, le hacen el examen ocupacional a cargo de quién? A cargo del, el pago a cargo del empleador. ¿Perfecto? Cada dos años. Pero eso cada dos años es para quiénes? Únicamente, únicamente, ¿para quiénes? Para los trabajadores que no, que no estén inmersos dentro de las actividades de alto riesgo. ¿Y dónde encuentran las actividades de alto riesgo? El anexo cinco de la ley veintiséis, noventa, que es la ley de modernización de la seguridad social. En ese anexo tú vas a encontrar todas las actividades de alto riesgo. Y esas actividades de alto riesgo sí tienen que hacerse los exámenes antes, durante y después. En ellos se conservan. En las que no son de alto riesgo es antes y después pero a pedido del trabajador. Perfecto. Alguien está prendido con el audio. Creo que Pablo, Pablo, Pablo. Pablo que recién ingresó. De luz, de luz, de luz. Sí, es el mismo que se por dos días por la computadora y el teléfono. Se venía a acabar la batería por eso ya lo voy a pagar en el público. Ya, ya, ya va, va. A ver, entonces, como les decía, en este caso los que son actividades de alto riesgo sí van a tener que hacer su examen médico ocupacional antes, durante y después. Los de alto riesgo. Los que no estén de alto riesgo solamente antes y al finalizar a pedido del trabajador y eso se va a hacer cada dos años. Perfecto. ¿Dónde encuentran las actividades de alto riesgo en el anexo 5 de la ley de modernización de la seguridad social? Ley 26.790. ¿Perfecto? Ahí ustedes van a encontrar todas las actividades. Los que trabajan en construcción, de hecho, ¿no? El registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, factores de riesgo y ser ergonómicos. Por ejemplo, en este registro ustedes deberían tener todo el monitoreo de agentes de riesgo biológico por el tema de la pandemia. En este registro tiene que ir vuestro plan para vigilancia y prevención y control del COVID. Ahí debe ir. En este registro debe ir, digamos, el tema de monitoreo de tus insumos, hipocloritos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tu amonio 4,9 quinta generación, si estás utilizando, si estás utilizando de repente alcohol de 70 grados, ¿no? Si estás utilizando algunos otros desinfectantes o lo que fuese, también. ¿Cada cuánto tiempo estás haciendo el monitoreo, digamos, de tus agentes biológicos? Si estás, de repente, no se trabaja en un hospital, estás midiendo la carga viral. Tienes que estar en este registro. Perfecto. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un monitoreo de agentes de riesgo, digamos, aquí hemos hecho, hemos tomado el tema de unas partículas que se nos ha puesto aquí en el hombro a los trabajadores para hacer una planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Un petar, ¿no? Y hemos hecho un monitoreo de agentes químicos biológicos, ¿no? Para ver cuánto de algunas partículas, si contenían unos componentes o bacterias o virus que todavía no son resistentes, ¿no? O como están diseminando en la zona. Acá, digamos, estamos haciendo medición, digamos, de agentes de ruido, ¿no? Disergonómicos, ¿no? Estamos haciendo medición en las bombas, en las bombas, ahí estábamos viendo el tema de medición. Y también podemos hacerlo, miren, el tema administrativo. El tema administrativo, aquí estamos haciendo la medición de ruido, iluminación, ¿no? ¿No? El registro de inspecciones internas. El registro de inspecciones internas es muy importante. Esas son las rondas que ustedes tienen que hacer cada semana, ¿no? Por ejemplo, acá hemos encontrado un extintorso de una mesa, ¿no? Por ejemplo, sin señal ética, ¿no? Digamos, acá hemos hecho inspecciones, hemos visto, digamos, inadecuado, ¿no? Una mesa muy pequeña, con una silla muy pequeña, ¿no? Hay una condición inadecuada de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Falta de señal ética, ¿no? De riesgo, ¿no? O sea, la inspección se ha determinado, ¿no? Había preparados alimentos, pero mira, no había ninguna, uno, desde señal ética, los toma corrientes, si se dan cuenta, acá, los toma corrientes, no tienen tapas, ¿no? No tienen tapas, están sobreexpuestas, sobreexpuestas, no tienen riesgos eléctricos, ni riesgo de, digamos, de atrapamiento, son pelapapas, acá, por ejemplo, la señora no tenía un cubrebocas, no tenía un informe, en el cual de una, una, la cocina, tienes una área séptica, ¿no? Inocua, ¿no? Como es el lenguaje exacto, ¿no? Es una área inocua, pero no, mira, cómo está, entonces, en las inspecciones internas, tú vas descubriendo todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi inspección interna acá, el balón de gas está suelto, mire, incluso la manguera está atravesando por donde deben transitar, ¿no? Entonces, vas haciendo inspecciones internas. Registro de estadística, el registro de estadística es muy fácil, ¿no? Porque es el consolidado de toda tu información, ¿no? El registro de equipos de seguridad y emergencia, es importante, ¿no? Elaborar en este tema, en el tema de registro de equipos de seguridad y emergencia, elaborar manuales de procedimientos de equipos de protección personal o emergencia. En esta base determinar las características de los EPPs, ¿ya? Es importante siempre ver las características de los EPPs, tipo de EPPs, ¿ya? Normativa que deben cumplir los EPPs y cuadro de recambio, ¿ya? Ese es muy importante. Incluso para que tú también puedas, cuando tú haces estos manuales, es muy importante para que tú puedas tener, digamos, un soporte técnico para que la área de licitación o compras, no te compre cualquier cosa, ¿ya? Porque a veces, muchas veces pasa lo siguiente, tú haces requerimiento de equipos de protección, personal y te traen cualquier cosa. Te traen un equipo de protección personal que de verdad no es acorde al riesgo al cual está expuesto. en el tema de la pandemia, ustedes vieron muchas personas, muchas personas que salieron con sus máscaras, ¿no es cierto?, faciales y con sus filtros, ¿no? de ver estéticamente se veían bonitos y uno pensaba, ¡ay, qué bien protegido está! Uno, esos filtros no eran para virus, pasaba el virus como si nada, es lo que muchas veces nos pasa en obras, o cuando requerimos para cualquier empresa, ¿no? nosotros como especialistas sabemos a qué riesgo está expuesto. Ese material particulado, ¿qué tamaño tiene? ¿Sí? Pero sin embargo, cuando llega al área de compras, compran cualquier cosa, sin saber las especificaciones técnicas. Entonces es muy importante siempre que ustedes hagan sus manuales. Los manuales es importantísimo. Yo hago los manuales para requerir mis equipos de seguridad y si no está acorde a lo que yo he requerido, lo rechazo. Porque no le estoy haciendo, le estoy dando una falsa protección al trabajador. ¿Perfecto? También ver el tema del cuadro de tiempos de recambio es importantísimo, ¿no? ¿No? Y también en el registro de equipos también puedo poner incluso cuándo puedo dar las capacitaciones que se van en el siguiente registro, ¿no? En este, ¿no? El registro de capacitaciones y entrenamiento. Ahí le sumo, ¿no? Uso adecuado de equipos de protección personal, por ejemplo. ¿No? Siempre hacerles firmar los registros, ¿no? En el cual tenga nombre, apellido, cargo, DNI, firma y si es mejor, huella digital. ¿Perfecto? Registro de auditorías. En el tema de auditorías tenemos dos tipos de auditorías. Tenemos auditorías internas y tenemos auditorías externas. Las auditorías internas son aquellas auditorías que te van a ayudar a mejorar o a reconocer algunos errores que tengas. ¿Perfecto? Estas auditorías internas te van a ayudar para tu mejora continua, por ejemplo. Estas vas a formar un equipo de trabajo, un equipo auditor, ¿no? El auditor líder, que es el prevencionista, especialista, supervisora, como quieran llamarlo. No es seguridad, ¿no? Es el auditor líder. Va a intervenir la gerencia, supervisores, jefes de unidades, el comité y los trabajadores. ¿Perfecto? Tiene que estar integrado por todos ellos. El grupo auditor. Ahora, las auditorías externas. Las auditorías externas. Las auditorías externas se determina... El decreto supremo 014 de 2013 determina el reglamento registro de auditores autorizados para evaluar periódicamente sistemas de gestión. ¿Qué es lo que pasa? En este decreto supremo me determina que un especialista en seguridad y salud con formación en auditoría, con mínimo tres años de experiencia, ¿no es cierto? Tenga que registrarse en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como auditor, como auditor para que pueda hacer las auditorías externas. Auditorías externas, ¿perfecto? Para que hagan auditorías externas. Y esas auditorías externas se hacen cada dos años. ¿Qué documentos de gestión debes tener tú para tu sistema de gestión? Libro de actas, tu política de seguridad y salud en el trabajo, arreglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tu línea base, tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo, tu plan de contingencia ante accidentes laborales, tus registros, los que hemos visto los ocho registros, tu mapa de riesgo y otros documentos adicionales, ¿no? Esto tienes que tenerlo sí o sí, como supervisor o prevencionista de riesgo. Tienes que manejar todos estos. Ya los hemos descrito cómo hacerlos. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Lo primero, el compromiso, la política. Y que lo conozca el gerente, no lo haga la política que usted eres por hacerla, que lo conozca y se comprometa. Segundo, la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es hacer esa línea base, tu hiper, ¿no? Saber cómo controlarlo y qué estrategias voy a tener para el control de riesgo. Ese es el ejemplo. ¿Perfecto? Conocer los requisitos legales de acuerdo a la actividad en la cual tú te vas a desempeñar. ¿Sí? Si es construcción, si es industria, si es minería, si es área administrativa. ¿Perfecto? Todos los requisitos legales. Tienes que conocer. Luego, desarrollar un programa anual. En el programa anual, tú te vas a colocar objetivos. Puedes hacerlos semestrales o anuales, no importa. ¿Perfecto? Tienes que desarrollar tus capacitaciones. La norma dice que las capacitaciones en seguridad y salud como mínimo tienen que ser cuatro capacitaciones. ¿Perfecto? Tienes que hacer el monitoreo de agentes, inspecciones, ¿no es cierto? Luego, el tema de incidentes y accidentes. Tienes que tener un manual de procedimiento de incidentes y accidentes. ¿No? Conocer. Porque, muchas veces, para hacer la mejora continua, ¿no es cierto? O hacer las medidas de prevención o medidas correctivas o medidas preventivas, tienes que saber cómo es una investigación. Cómo desarrollar una investigación para determinar la causa raíz, la causa de días de pérdida, como quieras llamarlo. ¿No? Con el fin de desarrollar las acciones correctivas preventivas. ¿Perfecto? Luego tienes que desarrollar la preparación de respuestas ante emergencias. Emergencias de cualquier índole. Ya, pueden ser laborales, pueden ser de desastres naturales, ¿no es cierto? Accidentes como fuego y todo lo demás. Ahí tienes que preparar todo ese tema. y todo esto tiene que ser registrado. ¿En dónde? En tus ocho registros que hemos manifestado. ¿Perfecto? Esto, todo esto lo que hemos visto ahora, todo esto que hemos visto ahora, desde la política hasta los registros, tiene que estar manejado, ¿por quién? por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si es más de 20 trabajadores, si es menos de 20 trabajadores, por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Dónde vienen ustedes? ¿Dónde vienen ustedes? Ustedes son los que van a monitorizar y van a hacer que se cumpla todo esto. ¿Perfecto? El nombre que yo pondría no sería Supervisor, sino sería Revencionista de Riesgo o Especialista en Seguridad y Salud. Porque el Supervisor tiene que ser elegido, el Comité tiene que ser elegido. ¿Perfecto? Luego, al finalizar, tengo que hacer mi auditoría, sea interna o externa. ¿Perfecto? Dice, ¿no? Benjamín Franklin que dice Dime y lo olvido. Enseñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. ¡Gracias!